Entonces, ¿cuál es la idea del Tren Maya? Pues comunicar toda esta región que está llena de ciudades antiguas mayas, es un territorio de la gran cultura maya, que pues era todo Mesoamérica, aquí está Guatemala, está también Honduras, Belice, son los sitios arqueológicos más importantes del mundo, es la región cultural, artística más importante del mundo. Bien aquí floreció la cultura madre, la cultura olmeca, con el tiempo, como el proyecto turístico fue exitoso, todo mundo llega acá, a Cancún. Cuando digo todo el mundo, es el mundo, porque Cancún es de los lugares más conocidos en el extranjero. Y para tener una idea, aquí llegan, aterrizan y despegan 600 vuelos diarios. Entonces, ¿qué queremos? Que el que llega aquí o aquí pueda introducirse y conocer Chichen Itzá, desde luego Isamal, que es una ciudad bellísima, porque ahí están las dos culturas, es un convento colonial, pero antes y ahí mismo está un centro ceremonial maya prehispánico. Mérida, Mérida, Uxmal, por aquí, centro cultural maya, como Chichen, Campeche, que es una de las ciudades más bellas de México, la ciudad amurallada, Edna, una ciudad maya, antigua. Y se llega aquí a Escárcega, se sigue acá al Triunfo, por acá hay otra zona arqueológica que se llama El Tigre, Boca del Cerro, un paraíso, y hacia arriba están zonas arqueológicas como Piedras Negras, como Yachilán y de nuevo entrando a Chiapas, Bonampak. Y de Boca del Cerro, Tenosique, pues Palenque, decía el Che Guevara cuando visitó Palenque, es el joyal de América, pero todavía de aquí, porque todo el desarrollo termina aquí, de aquí parado, estamos todavía en Quintana Roo, el sur, aquí está Morelos, esta belleza que es Bacalar, acá Bacalar, Felipe Carrillo Puerto, Chetumal, que es bellísimo. Entonces, todo esto, aun estando en Quintana Roo, no tiene el mismo auge del norte. Entonces, con el tren se va a llegar acá y luego se va a llegar aquí, que aquí está un tesoro del arte y de la cultura, que es Calakmul, no hay nada como Calakmul o muy pocas cosas como Calakmul en arte prehispánico. Entonces, ¿cuál es el propósito?, repito, que los que lleguen acá no sólo disfruten del mar turquesa, sino que puedan introducirse por el lado del Caribe, por el lado del Golfo, y conocer más. Este tren va a ser de carga, tren de pasajeros para los que viven en toda la región, todo el sureste, y turístico, con desplazamiento hasta de 160 kilómetros por hora.